Ya que muchos de mis seguidores en Instagram sois jóvenes y que muchos de vosotros todavía tenéis que empezar la universidad pienso que os puedo dar un consejo que si lo tenéis en cuenta puede marcar de manera muy positiva vuestra vida Ahora mismo os encontráis en un momento en el cual probablemente tenéis que empezar a tomar algunas de las decisiones más importantes que habéis tomado nunca hasta el momento Se avecinan cambios y esto supone una novedad para absolutamente todo el mundo Es un periodo en el cual te pasan miles de cosas por la cabeza Te preocupa qué vas a estudiar, dónde lo vas a hacer, en qué ciudad vas a vivir Y todo esto mientras estás de trabajo hasta arriba porque te vienen los exámenes y los proyectos finales y evidentemente te ves con la obligación de cumplir Pero el consejo que os quiero dar hoy tiene relación sobre el qué estudiar Frecuentemente en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos o en nuestro entorno en general se nos ponen las expectativas y se nos determina para tomar un camino que según ellos es el correcto y por lo tanto el que deberíamos seguir Dicho de otra manera, te dicen lo que tienes que estudiar teniendo en cuenta los sueldos las posibilidades de trabajo o la demanda que tienen esas profesiones Pero dejan en último término el tener en cuenta qué es lo que realmente te apasiona y lo que te hace feliz Cabe destacar que las opiniones y los consejos de estas personas no van con mala fe ya que dentro de su mundo o dentro de su realidad esto que ellos te dicen es lo mejor para ti pero nosotros pertenecemos a otra generación y por lo tanto no podemos escuchar y mucho menos hacer caso de aquellos comentarios que puede que fuesen útiles unos años atrás pero que hoy en día han quedado completamente obsoletos Si decidimos estudiar lo que nos dice papá, mamá, el abuelo o la abuela sin tener en cuenta lo que realmente nos dice el corazón ni vamos a ganar dinero, ni vamos a ser felices, ni vamos a vivir una vida apasionada y probablemente nuestra vida no va a tener sentido Así que si te encuentras en esta situación escúchate a ti mismo o a ti misma y empieza a dibujar tu propio camino Si te equivocas no pasa absolutamente nada Tienes 18 años Estoy completamente seguro de que muchísimas personas pagarían por haber podido cometer todos sus errores a esa edad Antes de terminar me gustaría daros un segundo consejo y es que da igual lo que estudiéis o lo que decidáis hacer con vuestra vida pero hagáis lo que hagáis ser los mejores Daros cuenta de que el mercado ya no premia el esfuerzo sino que premia el valor añadido En un mundo tan competitivo como el que vivimos tan solo nos sirve ser los mejores y diferenciarnos Pero ojo, no malinterpretemos este mensaje porque cuando querer ser el mejor nos produce una sensación de malestar y de obsesión constante el resultado puede ser todo lo contrario Cuando entendemos que ser el mejor significa luchar y pelear por aquello que nos apasiona y dar el máximo para conseguirlo el premio deja de ser el resultado final y se convierte en el placer de estar disfrutando del camino y de todos los pasos que vamos tomando día tras día Curiosamente cuando se junta todo esto los buenos resultados son prácticamente inevitables Y todo eso no os lo digo porque lo haya leído de un libro o porque haya escuchado decirse a la tal persona Os lo digo porque lo he vivido y porque me queda muy reciente Y quien no sea capaz de darse cuenta tal y como dice esa famosa frase quedará perfectamente preparado para afrontar un mundo que ya no existe Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que si os ha gustado le deis like y que sobre todo lo compartáis con todos aquellos jóvenes estudiantes que están a punto de tomar la decisión más importante de todas sus vidas Recordaros también que me podéis seguir en Instagram a través del enlace que os dejo en la descripción Un saludo, mi nombre es Ricardo Holgado ¡Hasta la próxima!